Y por eso vinimos a la zona sur, en barrio Texas 2, y nos metemos a la casa de Paulina Gramaglia. ¿Qué tal, Paulina? Un gusto conocerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Ella es muy jovencita, tiene 17 años, es muy alta, y además tiene un montón de facetas. Y la verdad que puede sonar hasta inspiradora para muchos chicos que no la encuentran a la vuelta. Contarnos cuál es tu pasión. Bueno, mi pasión es el fútbol. Desde muy chiquita. Sí, desde muy chica, y bueno, definitivamente desde muy chica, y gracias a la familia, a los amigos, a todo. Si no me equivoco, ¿empezaste a los dos años? Uy, seguramente, seguramente a paterno. Contaban las historias que hay en las redes, que en realidad con tus primos te enamoraste del fútbol. Sí, 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 con mis primos, cada vez que viajo para el pueblo de donde son, siempre a jugar al fútbol. Claro, pero te lo tomaste en serio tanto que sos, se podría decir, casi una jugadora profesional. Sí, sí, me lo tomé muy en serio. Obviamente al principio era más lúdico, mucho más recreativo, y bueno, con el pasar de los años se fue volviendo cada vez más profesional. ¿Estás en talleres? Sí, estoy en talleres hace ya cinco años. ¿Y sos delantera? Sí, soy delantera, a veces juego de nueve, a veces juego de extremo por izquierda. ¿Y sos peligrosa? Porque me han hecho muchos goles. Bueno, sí. ¿Cuál es tu marca? Sí, sí, puede ser. Soy más que nada extremo, me gusta jugar por la banda, y bueno, ya tengo más de 60 goles en talleres más o menos, así que bueno. Vieron que es peligrosa, es muy buena haciendo goles, pero además este éxito que ha tenido en talleres la ha llevado a la selección argentina. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue ese llamado que todo deportista espera? Bueno, el año pasado, a mitad de año, ya se está por cumplir un año seguramente, hubo una visoría que en Córdoba vino el cuerpo técnico de los sub-17, y bueno, estuvimos todo un día a prueba, éramos un montón de chicas acá de Córdoba, y bueno, al final del día dijeron quiénes iban a ser las que íbamos a viajar después para seguir entrenando allá en el periodo de Seiza, y bueno, la verdad que una alegría inmensa. Así que jugadora de la selección sub-17, cuando llegaste ahí, y me dicen que encima los alojaron al lugar donde está la selección mayor, ¿no te tocó la habitación de Messi, por casualidad? No, no, en el palo, en el palo, me tocó la habitación anterior, pero sí, la primera vez que viajamos tuvimos la suerte de poder parar en el complejo 2, en el periodo de Seiza hay dos complejos, uno que es más que nada para las inferiores, y otro que es el que para la primera de la mayor masculina, y bueno, la verdad que desde que nos dijeron eso, recién nos bajábamos del colectivo llegando a Buenos Aires, y el técnico nos dice que íbamos a parar en ese complejo, y el de gallina entrar al predio y saber que íbamos a parar ahí, y saber que la habitación donde yo estaba, al lado era donde duerme Messi, no, impresionante, impresionante. Bueno, pero hubo una sorpresa cuando entraste a la cancha, te dieron un premio mayor todavía, ¿es cierto que te pusieron la cinta de capitanas? Sí, 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 bueno, el primer amistoso que tuvimos, que nos estábamos preparando para un cuadrangular, que bueno, jugamos el año pasado a fin de año, el primer amistoso, estábamos por entrar a la cancha, estábamos en el vestuario, y bueno, estaban haciendo el repaso de las últimas cuestiones, por ahí técnicas, tácticas, y bueno, me dijeron que iba a ser capitana, y bueno, una sorpresa muy linda. Mira, te voy a dar un retorno para que te pongas, y mientras tanto te sigo contando que ella, en realidad, claro, llega con solo 17 años, juega en talleres, en la selección suma 17, pero llega a ser capitana, y claro, me parece que tu ventaja es el hecho de haber empezado muy seriamente a jugar al fútbol de tan chiquita, porque hay muy buenas jugadas de fútbol, pero también es cierto que llegan a tener un alto nivel a mayor edad. Sí, 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 yo tuve la suerte por empezar de muy chica, de tener una buena base, por ahí, técnica, que es lo que las chicas que empiezan más grandes, que por ahí ahora, las que están jugando en la mayor, en la selección mayor, empezaron a jugar por ahí a mi edad, recién a mi edad, y por ahí recién a los 20 empezaron a jugar en un club, entrenando todos los días, teniendo competencia, competencia, entonces, bueno, es por ahí, yo supongo que es bastante la ventaja que se puede sacar con eso de empezar de chica. Bueno, lo estás escuchando en el estudio, creo que Manuel querés preguntar, antes de darte la palabra, es, uno se imagina que con semejante actividad deportiva y tantos logros, en la escuela le va muy mal. Bueno, no, es la banderada. Encima, es la banderada de la escuela. En el Manuel Belgrano, lo estás escuchando. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto. Perfecto. Contanos un poco cómo te lo has arreglado ahora en cuarentena para cumplir con todos los requerimientos del cole y, bueno, para no perder el estado, porque con 17 años es en la plena explosión física para desarrollarte como futbolista. ¿Cómo hiciste para, bueno, lo del cole está claro, solo la banderada, pero cómo hiciste para no perder, pero ni un poquito, del estado físico y la técnica y todo eso? Bueno, desde el primer momento en el que empezamos con la cuarentena, ya desde todos lados, desde el club, desde la selección, nos empezaron a mandar planes para que hagamos, al principio con lo básico, con lo que podemos tener en nuestra casa, y bueno, ya con el pasar de las semanas, obviamente te vas acomodando, te vas ya adaptando a la situación, entonces, bueno, nos empezaron a conseguir por ahí elementos para entrenar más específicamente, y bueno, con el tema del colegio, ahora tengo la ventaja de que no puedo llegar tarde a ningún lado, porque si no, normalmente yo a los entrenamientos llego tarde, porque salgo a las 4 del colegio, y a las 4 y cuarto estoy empezando entrenamientos, entonces, bueno, ahora por lo menos puedo llegar temprano, y bueno, es cuestión ahora que tengo tiempo de acomodar los horarios, tratar de que no me coincidan por ahí las clases con las llamadas por ahí de fútbol, pero bueno, tanto en la vida normal como ahora es cuestión de tener un poco de suerte, de que te puedan llevar a donde tengan que llevar, y tener también suerte de poder acomodar todo, y tener el tiempo para hacer todo. Hoy jugaste talleres, jugaba en la selección argentina, probablemente cuando termines el secundario empieces una carrera, pero como futbolista, te proyectás emigrando a un club, yendo a Europa, como tantas otras chicas de acá de Córdoba, de la Argentina, que han ido a jugar a Europa, te autoproyectás solamente para quedarte aquí en esta zona. No, no, sí, sí, la verdad que lo que me gustaría sería, bueno, primero ser profesional, y obviamente me encantaría ir a Europa un sueño, pero bueno, el primer paso me parece que sería más que nada a Buenos Aires, que es, bueno, lo más cercano que se tiene acá en Argentina, que es profesional, y después, bueno, con el pasar de los años iré viendo las posibilidades que surjan, y obviamente, si tengo la posibilidad de ir a Europa a jugar algún club de por ahí, allá iré, llevaré a toda la familia. ¿Jugador, jugadora de referencia, además de Messi, está claro? Sí, 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 además de Messi, bueno, no lo puedo resaltar, Messi es claramente el mayor ejemplo, y siempre digo que no es para imitar, sino que es para admirar, porque es imposible de imitar lo que hace. Y después, jugadora referente, que me parece que es un ejemplo a seguir, Vivian Miedema, la holandesa, que tiene 23 años, y ya es la máxima goleadora de su país, y es la máxima goleadora del Arsenal, donde está jugando ahora, y bueno, es 9, entonces creo que tengo bastantes parecidos con ella. Paulina, muchas gracias, gracias Seba, gracias Paulina, que tengan un excelente día. Y bueno, che, está bueno, la podemos sumar al equipo del 12, qué sé yo, o no. Seba, ¿vos qué opinás? No, creo que sería un papelón para todos. Pero nos decía ella que en la vida habitual, su mamá y su papá hacen de remisero, ahora como que se la ha simplificado la vida en ese sentido, pero que hace poquito armaron allí como un mini gimnasio que le hace justamente mejorar la actividad física que le preguntabas, pero más allá de la vida deportiva de ella, creo que indudablemente es un ejemplo de todo lo que puede llegar a ser los jóvenes cuando le encuentran el gustito a algo, cuando encuentran en qué apasionarse, ¿no? Porque imagino que ves tú a mí tus compañeros, que tienen la misma edad que vos, el que logra encontrar algo por cual ponerle toda su pasión, los jóvenes pueden dar mil cosas. Sí, 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 claramente cuando... Entonces no es imposible, digamos, ¿no? No, no, para nada, y hay mucha gente que lo hace. Y me parece que cuando encontrás algo que realmente te gusta, dejas todo, sí o sí. Bueno, muchísimas gracias, un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno.